y sus precisiones sobre lo que acaban de escuchar. Si les pido corto porque hace rato que nos deberíamos... A ver Marisa. A ver Marisa. En corto, creo que es importante que el presidente haya hablado de las reformas pendientes, anunciar lo de la Junta Nacional de la Justicia es positivo y las comisiones de diálogo que se van a generar. En el diálogo sobre reforma política es fundamental escuchar a todos los actores, saludar eso también. Comisión especial pide ahí, ¿no? Pide una comisión especial además del diálogo. Sería importante que esa comisión especial igual escuche a los distintos sectores que están en la vida oficial y quienes están intentando entrar a la vida oficial también para saber qué límites hay en este momento. De acuerdo con el diálogo en todo lo que ha señalado, sin embargo me parece delicado que anuncie solo diálogo con el gremio de los empresarios y no haya anunciado diálogo directo con el gremio de trabajadores. El CNT es un espacio importante, pero ya que él anuncia diálogo, el diálogo social también es fundamental. Creo que eso es central y sí nos toca como Parlamento acusar recibo de que hay temas pendientes. Yo lo dije aquí en este espacio que era fundamental que pudiéramos aprobar lo que está...